¿Qué piensas sobre este partido? Pues, ¿qué pienso? Estoy, no sé, me siento triste. Nos hubiera encantado tener ese quinto lugar, por lo menos. Y pues triste, pienso que sí pudimos haber ganado. Oye, ¿notaste los goles el día de hoy? Que bueno, finalmente, ¿cómo se vieron para el triunfo? Sí, pues emocionante, pero a fin de cuentas no es suficiente. ¿Qué sigue para México? Sí, sigue pues entrenar mucho, esperar a ver si clasificamos a ese preolímpico. Y seguir entrenando para las futuras generaciones también y los otros procesos. ¿A nivel de Cuba, qué te pareció el día de hoy? Pues siempre han sido muy fuertes, al choque. Pues sí, tuvieron mucha actitud, no sé. Hace un año sí, por ejemplo, perdíamos contra Cuba, no sé, 12-0. Con amplias diferencias, ahora sí le podemos pegar. ¿Y cómo puede esa experiencia de los juegos aquí en casa y con sus fans? No, pues muy emocionante. Tener a todo el público de tu lado gritando México. Si estás en China la piel, bueno, es difícil de describir. Sí, sí, sí.